¿Qué tal? Bendiciones. Recibo un cordial saludo y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Quiero decirles que llegó el día tan esperado para bendecir la vida de Rolando y de Miguel allá en Huacal, Macada. Que gracias al aporte de cada uno de ustedes va a ser posible esta entrega de la ayuda que ustedes han podido mandar en esta ocasión. Les agradecemos por su noble y su gran corazón. Sabemos que esto va a ser de mucha ayuda para ellos porque son personas muy necesitadas. Y hoy quiero que me acompañen para hacer las compras de lo que les vamos a entregar a cada uno de ellos allá en Huacal, Macada. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por acompañarme.